Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos con el Serenon G4900 y se preguntarán que hago con este prezador antiguo que tiene solo dos núcleos y dos hilos y con gráfica integrada. Bueno, quédense en que ahora les explico. Pónganse en conmigo que ya arrancamos. Hoy día es complicado para muchos tener una compu decente para correr los juegos actuales. Esto se debe a la mala situación económica que estamos atravesando en la mayoría de los países de Latinoamérica. Quizás tenés un Serenon como este en tu casa y no tenés dinero para comprarte el hardware nuevo. Y querés algo para jugar. Entonces dejame que te dé una mano y juntos veamos y veamos como el Serenon G4900 rinde en 2023. Empecemos con sus características. El Intel Serenon G4900 es un procesador escritorio de doble núcleo económico de la línea Serenon de Intel. Se basa en arquitectura Coffey Lake de 14 nanómetros y se lanzó en el primer trimestre del año 2018. Estas son algunas especificaciones claves del Celeron G4900. Tiene dos núcleos y dos hilos lo que significa que puede manejar dos tareas informáticas simultáneas. La velocidad de reloj del Celeron G4900 es de 3.1 GHz lo que significa que funciona en esta frecuencia en condiciones normales. Tiene un total de 2 MB de Smart Cache. Este procesador también cuenta con la gráfica integrada UHD 610. Esta es una gráfica que viene ya integrada dentro del chip que nos va a servir para poder darnos imagen de video para hacer diferentes cosas como si por ejemplo las tareas informáticas o para jugar. Su frecuencia de base es de 350 MHz y la frecuencia dinámica máxima del gráfico es de 1.05 GHz. Su TDP es de 55W. Y soporta memoria RAM desde R4 hasta 2400 MHz. Este procesador realmente está pensado, está creado y pensado para realmente tareas de oficina. Navegar por internet, ver videos y ese tipo de cosas. No está hecho para jugar. Pero yo siempre digo que con todo se puede jugar. Solo hay que poner el juego que pueda llegar al correo. Ahora vamos a ver como reguna a PC para probar este procesador. Lo primero que busqué fue este hermoso Madre Asrock que tengo para procesadores de octava y novena generación. Y estoy hablando del Asrock Z390 Phantom Gaming 4S. Esta hermosura de placa admite hasta un i9-9900K. Y memorias de DR4 de hasta 4300 MHz. Y nos permite hacer audio recording en los procesadores desbloqueados. Luego le puse estos dos hermosos módulos de memoria RAM con RGB de 8 GB cada uno en DDR4 de la marca Shape. El procesador solo puede usar hasta 2400 MHz de velocidad por la limitación que tiene el controlador de memoria que trae. Obviamente los módulos de RAM los puse en dual channel para tener un mejor desempeño. Luego le puse estos dos SSD, uno de 120 GB modelo Adatta CU-SV800 donde instalé el Windows 10. También después le agregué un SSD de 480 GB de la marca Alexa para poner los juegos. Y bueno, todo esto lo puse en este gabinete viejito de oficina que hasta tiene una lectura de CD. Así que imagínense las sañas que puede tener. Qué nostalgia que me trae todo esto. Bueno, acompáñenme, vamos a encenderla a ver qué podemos hacer con ella. Ya, bueno, ya está. Ya en marcha vamos a probarla con varios jueguitos. Los famosos competitivos hasta juegos de aventura no tan exigentes y algunos shooters para los que les gustan las balas. Antes de pasar a la prueba de los juegos les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal y dejar un like, dejar comentarios y activar la campanita. Esto va a hacer que me motive más para seguir trayendo más contenido de calidad. Bueno, allá vamos con el gameplay y no se vayan que al final les voy a dar mi opinión. ¡Atención! ¡Lanzando paz de supervivencia! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva barca! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva barca! ¡Atención! ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A muchos juegos de los competitivos los juegos más viejos los corres bastante bien y cuando digo juegos viejos no quiere decir que sean malos hay muchas joyas que quizás no jugaste como por ejemplo el Batman Arkham City y así hay muchos más así que mi querido gamer puede jugar si querés ahora mi pregunta cómo funcionaría este proceso si le ponemos una placa de vídeo dedicada bueno esto es tema para otro video así que suscribanse para saber cómo continuar esta historia si quieren ver contenido parecido al de este vídeo les dejo en la descripción dos vídeos que hizo el colega Cabra SMM este mismo motor que usé en este armado con un Pentingol 5400 con los gráficos integrados y luego lo que hizo fue hacer otro vídeo y le agregó una placa de vídeo una RX 460 la verdad esos dos vídeos están buenísimos vayan a mirarlos y luego se suscriben a su canal que está de lujo bueno chicos hasta acá llegamos gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo para todos chau